¿Quieres que tu vieja fotografía hable, parpadee e incluso haga bromas con vos? ¿De Darth Vader? He recopilado las mejores redes neuronales que animan fotos mejor que cualquier varita mágica. Hola amigos, con ustedes Pancake, su guía en el mundo de las transformaciones y metamorfosis mágicas. ¡Vamos allá! Mimi Herencia. Deep Nostalgia. Revive los recuerdos familiares. Hoy le conté al abuelo Darwin sobre a dónde nos ha llevado la evolución y deberían haber visto lo grandes que se le pusieron los ojos. Así que, les presento la primera estrella de este grandioso espectáculo, MyHeritage, o más precisamente, una de sus herramientas, Live Memory. No es sólo un servicio para crear animaciones a partir de imágenes, sino una verdadera máquina del tiempo emocional. ¿Qué puede hacer esta herramienta? ¡Pancake! ¿Me preguntarás? ¿Y qué permite convertir fotos estáticas en cortos videoclips? Las hace moverse, abrazarse entre sí, enviar besos volados, además de reír y cantar. O sorprenderse como mi amigo Charles. ¿Están contando con los dedos? ¿Y qué más me gusta especialmente de este servicio con un toque nostálgico? Anima no sólo a los personajes, sino también al fondo de la imagen. Y se ve tan genial que te pone la piel de gallina. Efectos disponibles. Ingravidez, mundo submarino, dinosaurios e incluso una escena con lluvia. En unos segundos, la foto se convierte en un minifilme. ¿Quién creen que caminaba detrás de Darwin en mi animación? Correcto, el tirano Cyber. Pero no se preocupen, todo salió bien. Los usuarios pueden elegir entre la animación automática de la escena o aplicar una de las 10 animaciones personalizadas disponibles. Por cierto, la tecnología de animación Leeds en Deep Nostalgia fue desarrollada por la startup israelí D&D. Esta red neuronal se está desarrollando muy activamente. Ahora tiene su propia plataforma, crean productos increíbles y proyectos de IP reconocibles. Y en este video definitivamente volveremos a ellos. Mientras tanto, averigüemos cómo trabajar con MyHeritage. Instrucciones de instalación. Ahora pido a todos los principiantes que se concentren. Doy instrucciones claras sobre cómo pasar de ser un usuario modesto a un verdadero maestro de efectos especiales. Paso 1. Tomamos un teléfono, una tableta o una computadora. Entramos en App Store o Google Play. Buscamos MyHeritage y presionamos Instalar. Esperamos. Tomamos T. La aplicación se instala. La iniciamos y nos registramos. Aquí puedes inventarte un apellido noble, como Fongenealogía, pero es mejor introducir datos reales. Paso 2. Después de iniciar sesión, llegamos a un acogedor árbol familiar. Quizás todavía esté vacío. Presionamos la pestaña Foto o Recuerdos Familiares. Subimos una foto del bisabuelo o nuestra propia foto en primer grado. Y aquí aparece ese botón mágico. Animar. Esta es la magia de Deep Nostalgia Live Memory. Lo presionamos y en unos segundos un ancestro sonriente nos mira. Parpadea y parece que está a punto de hablar. Ah, nieto, en nuestros tiempos el Wi-Fi era más lento. Si sientes la necesidad urgente de mostrarle a alguien tu obra maestra, presiona compartir y envía la animación a tus familiares. Solo ustedes. Tengan cuidado con la abuela. No se sabe cómo reaccionará si de repente el abuelo le guiña un ojo desde el más allá. ¿Hay algo gratis? Sí. Al registrarse, obtienen algunas animaciones gratuitas para probar y decir, ¡guau! Luego pueden pedir una suscripción. Capitalismo. No se puede hacer nada. Pero se pueden animar un par de fotos sin pagar. Algunos zorros astutos crean varias cuentas. Pero yo no les he dicho nada de eso. Hablando en serio, tener la posibilidad de revivir tus recuerdos en el sentido literal de la palabra es realmente genial. Pero las redes neuronales son capaces de mucho más. Sigamos adelante. ISO. Hagamos que las fotos hablen. Nuestro próximo protagonista es DID, el generador de video AI. Esto ya es nivel Black Mirror. Subimos una foto, escribimos un texto, y la persona en la imagen habla, con gestos, emociones, ojos. Puedes añadir tu propia voz o elegir cualquiera que te guste. Por cierto, hoy decidí sentirme como Pigmalión. Deberían haber escuchado como la hermosa Galatea me confesaba su amor. Y además en un griego purísimo. Sí, sí, no se sorprendan. El servicio admite más de 120 idiomas. Así que incluso puedes hacer que un gatito hable en japonés. Es una herramienta muy útil, se los digo. Puedes crear un avatar a partir de tu foto. Y no lo hará peor que tú en una presentación. Incluso con tu propia voz. Y también transformarse en Enrique Oto y enseñar, por ejemplo, lecciones de historia en video. No me importaría saber de primera mano qué sucedía en Inglaterra a principios del siglo XVI. ¿Y qué tal lecciones de biología de Charles Darwin? Hace tiempo que no pensaba en él. Y por supuesto, esta red neuronal es perfecta para crear nuestros memes favoritos. Además, hay la posibilidad de elegir no solo el idioma, sino incluso el acento. Siento que en tu cabeza ya han surgido muchas ideas sobre cómo usar esta funcionalidad. Así que no te contengas. Mira el video hasta el final, descarga Did y prueba la red en modo gratuito. Sin embargo, no te recomiendo interrumpir la visualización de mi canal ahora mismo. De lo contrario, te perderás lo más interesante. Más, aprenderemos a crear animaciones 3D a partir de fotos, insertar tu cara en memes populares y mucho más, todo completamente gratis. Así que lo más interesante está por venir. Mientras tanto, te contaré más sobre lo que está incluido y lo que no en la versión gratuita de Did. El plan gratuito es básico pero divertido. Te cuento lo que obtendrás en la versión gratuita de Did en 2025. El periodo de prueba gratuito dura 14 días. Se pueden crear solo 20 segundos de video por día. No es mucho, pero tampoco es tan poco. Y recuerden, los créditos se consumen como caramelos en una fiesta. Es decir, no se acumulan. Si no los usas, se pierden. Se puede cargar cualquier foto. La selección de plantillas es muy decente, incluso a pesar de las limitaciones. La generación de video a partir de texto también funciona. La sincronización de labios y voz es de primer nivel, como para filmar una película. Si tu objetivo es simplemente divertirte, felicitar a una amiga con la voz de Shrek o hacer un meme, la versión gratuita será más que suficiente. Pero si eres un dios de TikTok o un bloguero con ambiciones, al final seguro que te sentirás tentado. Sobre las versiones Pro. Con la versión de pago, tienes en tus manos un conjunto completo de herramientas mágicas. Puedes cargar tu propia voz, elegir el estado de ánimo, ajustar las emociones, cambiar el fondo, e incluso establecer con qué tono se narrará todo. ¿Quieres que tu retrato parlante se vea enojado? ¿O, por el contrario, que suene como un gurú iluminado del Tíbet? Todo es posible. La calidad del video es casi televisiva. Completa HD. Sin marcas de agua, sin inscripciones como hecho en modo de prueba. Todo se ve ordenado, bonito, caro. Un video que no da vergüenza subir a TikTok, integrar en una presentación o mostrarle al jefe. O mamá. Especialmente a mamá. Incluso la tarifa más básica. Y eso es menos de 5 dólares al mes. Permite crear videos con una calidad que dará a los espectadores una ligera sensación de magia. Recuerdo, recuerdo. Prometí contar cómo se puede fácilmente y sin complicaciones. Y lo más importante, sin gastos. Crear un meme divertido con uno mismo como protagonista. ¿Lo prometí? Sí. Revestir de nuevo. Cuando eres la cara. De los memes. Y aquí está. El rey de la diversión y el contenido viral. Su majestad refache. Todo es lo más simple posible. Tomas tu cara y la insertas en un meme, un clip o incluso en una escena de piratas del Caribe. ¿Listo? Tienes un video donde eres el protagonista. Me pregunto si nuestro amigo Johnny Depp se da cuenta de cuántas veces personas ingeniosas como nosotros han usado su... Mmm. Su imagen. Pero bromas aparte. Refase realmente sabe hacer magia. Simplemente subes tu foto y la aplicación como un genio obediente. Te traslada a otro cuerpo. Y no como en Photoshop, donde tienes que ajustar todo manualmente, adaptar, hacer magia. Aquí todo es automático. Un solo clic. Y ya te estás riendo siniestramente con la voz de Heath Ledger o lanzando un brindis con el meñique al estilo de Pedro el Grande. Sí, la imaginación de los usuarios tampoco descansa. Incluso en la versión gratuita puedes jugar todo lo que quieras. La aplicación ofrece una selección de escenas, clips, memes. Y también te permite probarte el look, digamos, de Beyoncé en un mono brillante. Sí, el resultado se guarda con una marca de agua. Pero créeme, incluso con ella, el video se ve genial. Perfecto para una historia. Para ser alguien más durante 5 segundos. O por el contrario, muy tú mismo. Solo en un universo paralelo. Hay de hecho y un par de matices. La foto debe ser clara, frontal, sin filtros, sombras ni penumbras misteriosas de una capucha. Y es mejor no abusar de una sonrisa amplia. Los dientes en la imagen a veces te convierten en una versión ligeramente alternativa de ti mismo. Pero si el video resultó extraño, considérelo un estilo de autor. Un poco de surrealismo nunca ha hecho daño a nadie. Por supuesto, la aplicación muestra anuncios y de vez en cuando sugiere una suscripción de pago. Pero para un coqueteo tranquilo, con la fama virtual y una porción gratuita de diversión, esto es más que suficiente. Reface no solo se trata de reírse y olvidar, sino también de una forma de añadir una pizca de creatividad donde normalmente se limita a un emoji. ¿Cumpleaños de un amigo? En lugar de una felicitación banal en video donde apareces como Gandalf declarando solemnemente You shall not entristecerse. O de repente cantas a dúo con Michael Jackson. ¿Y por qué no? Algunos hacen de esto verdaderos mini espectáculos. Transformaciones de viernes. Hoy eres Jon Snow. Mañana Shakira. Y el domingo ese mismo gato triste comiendo lasaña. Simplemente porque puedes. Porque es divertido. Si a tu día le falta ligereza, ya sabes qué hacer. El gran escenario te espera. Cámara, marco, motor. Cabezas parlantes. Esas mismas cabezas parlantes, divertidas, a veces un poco espeluznantes. Con Talking Heads es magia en una caja. Subes una foto, eliges una emoción o movimiento. Y entonces la persona en la foto de repente cobra vida. O más bien, su rostro. Te sonríe, levanta las cejas de manera juguetona y se ríe abiertamente. Te mira con ojos vivos y se ríe. Pero lo más importante es que habla. Y todo esto lo hace de manera fluida, cuidadosa, sin costuras ni fallos siniestros. Bueno, casi siempre. ¿Selfie? ¿Sí? ¿Retrato de la abuela? Sí, dejen ya a la pobre abuela en paz, pero en general sí, se puede. ¿Cuadro del museo? Por favor, solo no hagan ruido. La seguridad podría no apreciarlo. ¿Cara en una patata? Bueno, ¿quiénes somos nosotros para interferir con el arte? Aunque personalmente no me atrevería a responder por el resultado. La versión gratuita es bastante animada. Se puede dar vida e incluso grabar videos. Eso sí, con una marca de agua. La exportación, de pago sin logotipo, calidad HD y un poco más de flexibilidad. Todo esto funciona a través del sitio web o en la aplicación. Disponible para iOS. También en Android, pero con un poco de truco. ¿Cómo funciona esto? Talking Heads utiliza modelos generativos, incluyendo Motion Transfer. La foto se analiza y luego la IA aplica plantillas de movimientos, sonrisas, frases, emociones. Y si subes un audio, el rostro comenzará a decir precisamente ese texto. Incluso puedes hablar al micrófono y obtener una animación en tiempo real. Parece magia, pero en realidad es simplemente una red neuronal muy inteligente. Yo, por ejemplo, hice que un caballero respetable leyera rap. ¿Pensaste en Darwin? No, con el padre de la evolución. No me atrevería a tanto. Pero con el director de mi antigua escuela resultó ser inesperadamente conmovedor. Fue un catarsis. No lo repitas. Es broma. Repítelo con todos aquellos a quienes alguna vez quisiste, pero no pudiste gritarles. Excelente antiestrés. Solo no le digas a nadie que te lo recomendé. Si deseas no solo movimientos, sino algo más impresionante, con giro de cabeza, con una ligera plástica 3D y la sensación de presencia viva, en Pixel Talking. Es una herramienta aparte del mismo equipo, solo que ahora la imagen parece salir del marco. Te observa de pies a cabeza y frunce ligeramente el seño si no me has dado un me gusta. Es broma. O no. En fin, ¿quieres que la imagen hable? Talking Heads en tus manos. ¿Espeluznante? Posiblemente. ¿Divertido? Absolutamente. IA. Inmersiva. Inmersión total. Y ahora, descansemos de las caras parlantes y pasemos a algo más escultórico. Presentamos Immersity AI. Una red neuronal que no hace que la imagen se mueva. Su magia es otra. La red neuronal toma tu imagen plana. Y voilà. La convierte en volumen. Aún no llegamos al nivel de Pygmalion, chicos. Su galatea incluso en volumen. 3D. Por supuesto, no puedo abrazarla, pero eso no la hace menos hermosa. Immersity no te pedirá que hables al micrófono, cargues audio o hagas 10 intentos para no parpadear. Todo es más sencillo. Entras al sitio web, subes una foto, presionas un par de botones y en unos segundos obtienes un video corto donde tu objeto gira suavemente. Primero de un lado, luego del otro, como si posara para una revista de moda. Esto ocurre como si fuera por el movimiento de la cámara, el fondo se aleja y toda la escena parece cobrar vida. Un verdadero efecto wow. Sin animación, pero con la sensación de que has entrado en otro ángulo de la realidad. La interfaz está en inglés. Pero no te preocupes. Es más comprensible que la mayoría de las instrucciones de un microondas. Repito, por si alguien no escuchó, funciona directamente en el navegador, sin aplicaciones, sin registro, con confirmación por correo de Paloma. Ni siquiera necesitas suscribirte con sangre o resolver un CAPTCHA. En 16 etapas, ¿te imaginas? IA inmersiva. ¿Dónde aplicarlo? Esta inteligencia artificial no ofrece generación por texto. Immersity no necesita nuestras instrucciones. Ella misma sabe cómo presentar la imagen de la manera más favorable. Charles, creo que apreciaría tal evolución. Terminaré de contarles sobre las redes neuronales y le preguntaré. Personalmente. Bueno, ¿qué cosa tan sorprendente es la IA? Les digo que iré a hablar con Darwin y ni siquiera me toman por loco. O tal vez sí, pero me distraje un poco. Volvamos a la inmersión. El resultado de la transformación de la foto siempre es uniforme, suave y sin sorpresas. Una excelente opción si quieres animar rápidamente y de manera impactante. Por ejemplo, la imagen de un producto. O hacer un avatar más sólido. O simplemente impresionar a tus amigos en el chat mientras ellos todavía usan stickers de 2019. Por cierto, es una de las pocas redes neuronales que se puede usar tranquilamente en ventas. Supongamos que tienes una tienda en línea. En lugar de un catálogo de fotos aburrido, subes los productos a la inmersión y obtienes no solo una imagen, sino un lookbook volumétrico y dinámico. El comprador mira y de inmediato quiere comprarlo, porque no solo lo ve, sino que lo siente. Esto ya es casi la publicidad del futuro. Y hablando en serio, para el marketing visual, este enfoque funciona como el efecto Magnus en una pelota de tenis. Hermoso, impactante y difícil de apartar la mirada. Immersity Eye es forma, luz y un poco de magia. Ideal para productos, objetos, portafolios y posiblemente para tu pigmalión interior. Así son las redes neuronales de 2025. Lo que ayer parecía ciencia ficción, ahora es simplemente un botón en el teléfono. Les mostramos cinco redes neuronales. Desde la casi mágica MyHeritage hasta la profesional y completa Immersity. Cada una de ellas es buena a su manera. Algunas ofrecen vida y emociones. En la foto de la bisabuela, algunas crean el meme perfecto o incluso regalan a tu producto. Volumen cinematográfico. El mundo está cambiando. Y ahora no solo dibujan, también animan. Y nosotros observamos, jugamos y aprendemos a usarlas con inteligencia. Porque algún día tu avatar parlante podría vender teteras mejor que tú. O recitar poemas en tu lugar. Lo importante es que sea sin marca de agua. ¿Te gustó el tema? A mí mucho. Ahora, estoy pensando en conocer más de cerca a Cleopatra. Y si quieren aún más magia, denle like. Suscríbanse. Escriban en los comentarios qué red neuronal ya han probado y a quién han logrado animar. Y asegúrense de contar cuál servicio les ha impresionado más. Esto fue Pancake. No somos una red neuronal, pero intentamos sonar igual de bien.